Viene a ser La contracción involuntaria Y permanente De varias fibras musculares O de su totalidad Que no va a ceder de manera espontánea Excesiva actividad física Falta de calentamiento Al realizar la actividad física Otros mencionan también Que el estrés y la ansiedad Participan también de esta contractura muscular Dolor y rigidez De la zona articular y muscular Por ende hay disminución De los movimientos musculares Debilidad muscular Y uso limitado De la zona afectada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!